Confirmado, Paulino Riascos se va del Pacto Histórico y se declara en independencia. El pasado 1 de noviembre, el senador Paulino Riascos dijo en entrevista con Semana que estaba cansado del Pacto Histórico, que quería marcar distancia al petrismo y que al mandatario le había quedado grande gobernar a Colombia. Aunque el distanciamiento con el Pacto Histórico se había dado meses atrás, ya es oficial que Riascos se aparta de esa coalición de gobierno y armara todo lo parte porque incluso será independiente frente al gobierno Petro. Durante la sesión plenaria de este martes 5 de noviembre, el congresista señaló que ya envió la solicitud al Consejo Nacional Electoral CNE, en la que oficializa la decisión del partido ADA, Alianza Democrática Amplia, de salirse de la coalición de gobierno. Manifestar la independencia del partido ADA respecto al gobierno nacional del presidente Gustavo Petro por claras divergencias que se tienen frente al gobierno en cuanto a temas trascendentales de la política nacional, dijo ante sus colegas. Aseguró que nunca tuvieron representación en el gobierno de Petro y que por eso es mejor declararse en independencia, ya que las diferencias son irreconciliables. Así como la nula representatividad que la colectividad ha tenido en el gobierno nacional, pese a los acuerdos de gobernabilidad suscritos de los partidos que conformamos la coalición del Pacto Histórico, que llevó a la presidencia al presidente Gustavo Petro Currego. En la entrevista con Semana, Riascos contó por qué estaba incómodo en el Pacto Histórico. Pueden revisar los acuerdos políticos de participación que el Pacto Histórico firmó. A ADA no le cumplieron, pero tengo que votar como esclavo todo. Si aparece una aspiración, el senador Paulino Riascos no tiene derecho a ella. El trato que me dieron algunas personas del pacto que se las dan de lumbrera, del mejor estilo, eso es lo que más me duele. Hay personas en el pacto muy buenas que están muy dolidas por la forma como me han tratado, pero no pueden hacer lo mismo porque tengo un partido que represento. Si me pregunta por qué me voy le respondo, porque me duele la Colombia que estamos viviendo en materia de orden público. El presidente fue muy tolerante con los grupos al margen de la ley. Intentó darles una oportunidad de paz, pero no fue así, dijo. Asimismo contó cuando fue la última vez que habló con Gustavo Petro porque, según él, varios integrantes del Pacto Histórico quisieron dañar su imagen con el mandatario. Fue en la elección de la presidencia del Senado, cuando se eligió entre los senadores Iván Name y Angélica Lozano. Ese día le llegó la información de que yo no había apoyado a Angélica y me lo dijo. Yo le respondí, Presidente, no me sirve de nada estar en el Pacto Histórico porque, obré bien u obré mal, lo único que les ha interesado es dañarme la imagen con usted. Ese día le dije que contemplaba apartarme del Pacto Histórico. De tantos senadores del Pacto que no votaron por Angélica Lozano, la única noticia que le llegó al presidente es que yo no había votado por ella. El anuncio de Riasco es la oficialización de su salida del petrismo, relación que estaba rota desde hace meses y ahora tomará un nuevo rumbo en la independencia, desde donde será uno de los críticos de las reformas que están haciendo trámite en el Congreso en la República.